¿Vivimos o solo pasamos por la vida? Hace algunos años leí en un puente grafiteado Hay demasiada gente que ha muerto sin haber vivido ¡Qué frase más contundente! ¿Se puede acaso morir sin haber vivido? Escribió Jorge Bucay en uno de sus libros Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo vivir que honrar la vida Vivir no solo es pasar por la vida Vivir es animarse e interactuar con el afuera De forma comprometida, intensa y permanente Él mismo cuenta la siguiente historia Nos dice que un profesor de secundaria Guiaba a un grupo de alumnos en su primer visita Al Museo del Prado en Madrid El maestro, con cierto fastidio y algo deprisa Les iba informando el significado de algunos de los principales cuadros De pronto, un pequeño grupo de alumnos se rezagó Admirando la impresionante obra de las meninas de Diego Velázquez Que colgaba majestuosa en una de las paredes Observando esto, el profesor les gritó ¡Vamos jóvenes! ¡Nos están retrasando! Pero, si se detienen a mirar cada cuadro Pues no nos va a dar tiempo de ver todo el museo Creo que esta historia nos muestra de una sencilla manera Lo que muchas veces nos va sucediendo en la vida Vamos por ahí viviéndola Sin detenernos a apreciar todas sus maravillas Lo espléndido de esas obras Que tienen la capacidad de atraparnos ¿Cuántas maravillas y regalos de vida Tenemos a nuestro alrededor Que ni siquiera nos detenemos a apreciar? Amigos, no se trata de sobrevivir Se trata de honrar la vida Pareciera que siempre tenemos mucha prisa Y como el maestro del museo Queremos recorrer todo el museo Lo más pronto posible Sin darnos ese tiempo de detenernos a apreciar Todas las obras que nos han sido otorgadas De manera gratuita en el museo de la vida No corras, camina Dijo por ahí un gran sabio Los invito a que estemos muy abiertos Sensibles y perceptivos A todas estas bendiciones Que se nos presentan todos los días Nuestra vida es como un inmenso museo Lleno de obras magníficas Que tenemos diariamente a nuestro alcance Entonces, una manera de honrar a nuestra propia vida Es precisamente así Viviéndola, disfrutándola Deteniéndonos a apreciarla y compartirla Con quienes amemos Tratemos de no morir Sin haber vivido ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces? ¿Qué es lo que nos haces?